Cristian Dominguez ahora sale a defender y contar nuevos detalles de la fiesta donde ocurrió el ampay a Aldo Miyashiro. Es que Cristian cometió temenda e infidencia en vivo y continuó pronunciándose sobre las presuntas infidelidades, esta vez para contar lo que conversó con Fiorella Mendes, luego que fue la ampayada con Oscar del Portal. Alomente justamente porque ha sido pareja de Pedro Loli, ¿no? Entonces la conozco. Es tu amiga. Sí, o sea, digamos que no somos íntimos, pero sí nos comunicamos, es más, tuve de la oportunidad... ¿Y qué dice Fiorella Mendes? Y justamente a raíz hace poco la vi dejándole yo un delivery que me pidió para su familia, fui a dejárselo yo, obviamente, por la amistad. Y yo lloraba y lloraba todo el tiempo, ¿no? Me decía, amigo, te voy a contar una cosa que yo obviamente lo escucho sin tener que decirle algo al respecto, pero sí coincide, lo tengo que decir con lo que dijo Aldo al final de la noche, porque lo vi que es 12 de la noche. Justamente me dice, amigo, mira, yo me quedé dormida, hemos ligado, me quedé dormida justamente porque yo trabajo con ellos. Y yo tengo entendido que Fiorella me dice que trabaja para ambas personas. Uno trabaja porque ella es la directora de un tema de publicidad con los que son 11 machos y con Boja Resportal es la Superliga, ¿correcto? Y trabajan todo el tiempo y es por eso que no es la primera vez que ha pasado esto, no es la primera vez que se han quedado dormidos de repente, o hasta altas horas trabajando el tema porque es un negocio bastante próspero. Pero me dice justamente, me dijo, ¿no? Llorando y me decía, mira Cristian, acá el tema es, oje, es fácil, nadie me va a creer seguramente. Yo me quedé dormido y yo ni siquiera vi la imagen que pasó Aldo. Lo que vimos de Aldo, ni siquiera lo vio ella y tampoco lo vio Oscar. Lo dijo así, yo le dije, bueno Fiorella, yo no tengo, bueno, está bien, chévere, pero lo digo probablemente, ¿por qué? Porque Aldo lo dice al final en la noche y en su parte, en su descargo dice, ¿no? Ellos estaban dormidos y coincidió. Dije, bueno, entonces en todo caso hay una verdad, justamente que Oscar la va a creer seguramente. Cristian Domínguez provee los infiltros que Ferrella Méndez le ha llorado por Stan Pye por Oscar del Portal y que le negó cualquier tipo de romance entre ambos, argumentando que todo fue un error y que su relación es netamente laboral. Según contó el cantante en la última edición de América Hoy, este jueves del 21 de abril, la expareja de Pedro Loli solía quedarse en la casa del periodista en reuniones donde trabajaba para él y que su esposa lo sabía. Ante esto, ella juró que no ha pasado nada entre ambos. Me comentó que ella trabajaba con algo directamente y le pidió permiso Aldo hace unas mesas atrás para poder trabajar con Oscar también en el tema de los 11 manchos con Ferrella, correcto, y que venían de muchas reuniones porque estaban por proyectos de marcas, exclusividades y lo demás. Porque lo que me comentó que estaba devastada, llorando devastadamente porque no es como están diciendo las cosas. Y yo creo en cierto punto, igual que Jané, cuando el abogado del diablo, de repente estaban esperando el descargo de Aldo, correcto, para ver, ¿para qué? Para poder opinar. Porque si es cierto que ellos no vieron este acto que se vio en el nacional, correcto, estarían quedando ellos como si fueran, esta palabra, alcahuetes de la situación. Pero si no lo vieron porque estaba o bien dormido, como bien lo dice Aldo, entonces de repente han esperado el descargo de Aldo para poder ellos descargar después. Entonces esperemos de repente se pueda comunicar y ahora sí dar una entrevista para saber qué pasó. Pero incluso Cristian reveló que la ex de Pedro Loli sí le confirmó que había más personas en la casa esa noche, incluso una persona que estaba durmiendo que era del staff de la limpieza o que sea los quehaceres en la casa del portal. Si no, digo, acaba de escribirme Fiorella, por favor, justamente respondiendo, justamente, bueno, me imaginaba que está en el programa, sobre tu respuesta, tu pregunta, Estela Brunella. A ver, mi pregunta es, la esposa, la esposa, puede repetir la pregunta. Ok, la pregunta es lo que se rumorea aquí en el canal América Televisión, si es que la esposa de Oscar del Pondal sabía de esta reunión. Bueno, ella escuché, escuché tu pregunta y me dijo, mi amigo, sí, la esposa de Oscar sabía. La chica que trabaja en la casa de Oscar vive ahí, también estaba. Te lo comuniqué, justamente me dice que estaba la persona que trabaja en la casa de Oscar, listo, siempre ahí, siete personas, que habían siete personas y que la esposa de Oscar sí sabía de esta reunión. Sí sabía. Correcto. Eso es básicamente lo que me ha dicho. Por ahora, Oscar del portal no se ha pronunciado. Incluso hay rumores de que ya habría viajado al extranjero en contraste con su esposa. Por lo pronto, el comentarista deportivo no encuentra salir en su bloque deportivo dentro del noticiero de América desde Lampay. Solo el tiempo revelará si es que vuelve con su esposa y lo volveremos a ver en las pantallas del canal 4.